Saludos, muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes y los lectores que nos siguen a través de Familias con Diabetes. Nuevamente estamos aquí en un video chat y este es el segundo de una serie de video chats que vamos a estar haciendo acerca de la tecnología, en específico de que estamos, vamos a estar hablando del monitor continuo de glucosa de la marca Medtronic. Hace dos semanas estuvimos hablando acerca de la bomba de microinfusora o bomba de insulina y hoy vamos a estar hablando de eso. Así que vamos a dejar al doctor Antillón nuevamente que nos está acompañando, que nos explica un poco qué es el monitoreo continuo de glucosa. Muy bien, muy buenos días a todos. Y bueno, el monitoreo continuo de glucosa es una herramienta más en el desarrollo tecnológico de todo lo que va a lo mejor de la diabetes y a final de cuentas es un sistema que nos permite la medición prácticamente cada cinco minutos de las cifras de glucosa. Aquí con la diferencia en relación a las glucemias capilares con las que se mide habitualmente el paciente, es que este sensor, este monitor continuo mide la glucosa en un espacio que se llama líquido intersticial, que es espacio entre las células, digamos, no lo mide realmente en sangre, sino en ese espacio. Entonces, que hay un pequeño desfaz en las cifras de glucosa, pero la maravilla de este sistema es que nos permite tener una medición cada cinco minutos de las cifras de glucosa y eso nos da oportunidad de ver las tendencias, si la glucosa va subiendo muy rápido o va bajando muy rápido. Y este sensor, de alguna manera, va a estar en comunicación con la microinfusora de insulina, que eso evidentemente también nos va a dar un gran plus en el método para controlar mejor las cifras de glucosa del paciente. Perfecto. Perfecto. También tenemos hoy nuevamente a Mariana y a Elena. Ellas, como hablamos, hacen dos semanas ellas son usuarias de la microinfusora de Metronic y han utilizado el sensor también y en un ratito vamos a estar hablando con ellas. Doctor, ¿qué es el sensor? ¿De qué se compone? ¿Es algo grande? ¿Es pequeño? ¿Cómo se coloca? ¿Tenemos que ir al doctor y requerir alguna cirugía? ¿Cómo es este proceso? Es un pequeño catéter, un pequeño tubito, pues aquí les puedo mostrar, es muy delgadito, ahí se puede alcanzar a ver. Ese pequeño catéter se inserta a través de un aplicador, de un insertador, que es similar pues a este tipo de… igual el insertador del catéter es simplemente un insertador que permite… son dos insertadores diferentes, el primero que les mostré, este es otro insertador. Esto nos permite aplicar el, digamos, el monitor y esto nos va a estar midiendo, este pequeño catéter que se inserta en el cuerpo del paciente va a estar midiendo la glucosa en el espacio intersticial y nos va a transmitir esa información a través de un mini link que… aquí tenemos el mini link, aquí se los muestro. Esto va a transmitir la información en forma a distancia, digamos, hacia la microinfusora. Aquí, por ejemplo, les muestro una microinfusora y ahí se puede alcanzar a ver que en ese momento dice que tiene 120 de glucosa. Entonces, ese sistema así funciona. Es un pequeño catéter que a través de medir la glucosa en el espacio intersticial, por el mini link lo transmite hacia la microinfusora donde el paciente va a poder ver en vivo y en directo cuánto tiene glucosa en ese momento y prácticamente cada cinco minutos, ¿no? O sea que estamos hablando de que hay varias piezas para que este sistema trabaje. Necesitamos el sensor, que es lo que va en la piel, el transmisor, que es el mini link, es el que envía la señal y por ende la microinfusora, ¿correcto? Perfecto. Chicas, su experiencia utilizando el sensor, ¿cuál ha sido y cuáles han sido esos beneficios que ustedes entienden el monitoreo de continuo ofrece? ¿Tú? ¿Tú? ¿Mariana? Yo pues, pues mira, en lo personal a mí me parece una excelente herramienta como complemento a la terapia que ya llevo ahorita. Sin duda es algo que me sirve mucho para ver una tendencia general, una gráfica global de mis niveles de glucosa en sangre. Hay momentos del día que por muchas veces que yo monitoreara con un medidor convencional mi glucosa, hay momentos del día en los que sería difícil saber cómo está mi glucosa, si va hacia arriba, si va hacia abajo, momentos en los que estoy haciendo actividad física, momentos muy específicos en los que quizás si tuviera yo un dato podría después llevarlos a una gráfica y realizar cambios importantes. Yo en lo personal únicamente lo utilizo como un complemento a mi terapia, aunque sí es parte de mi procedimiento habitual, de mi terapia general y habitual, pero no lo utilizo de ninguna forma para sustituir el monitoreo habitual, pero sí para complementarlo y tener más información que le ayude a mi médico a hacer ajustes muy finos en cuanto a la dosis de insulina se refiere. Él ha sido siempre muy puntual en el sentido de los niveles de glucosa que manejamos. Y sin esta herramienta él no podría definitivamente hacer esos cambios porque necesita tener la vista general de las 24 horas durante cierto número de días, que con un medidor convencional no se podría. Entonces la verdad es que en lo personal me ha ayudado mucho, específicamente para evitar riesgos, pues ahora como platicábamos en el videochat pasado, tengo un hijo de 8 años que generalmente viaja conmigo en el auto. Entonces para mí era muy importante saber que mientras yo voy conduciendo, no sé, para ponerte un ejemplo de personal normal, para llevarlo a la escuela en un trayecto relativamente largo yo necesitaba saber a mitad del camino qué tendencia tenía mis niveles de glucosa para asegurarme que yo fuera a estar bien y que él sobre todo, que es mi acompañante, iba a estar bien. Entonces me ha ayudado a hacer ajustes muy finos y me ha ayudado a prevenir riesgos como polucemias nocturnas, sobre todo. Elena. Bueno, pues ahí voy. Creo que ya. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿O no me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Ah, bueno, yo coincido con Mariana. O sea, es una herramienta complementaria que nos ayuda a tener datos, sobre todo de momentos en los que no siempre te estás midiendo la glucosa como en la noche. Y entonces al tener los datos de cómo se comporta tu glucosa durante la noche, puedes hacer ajustes a las basales de la noche y eso te permite amanecer mejor y por lo tanto el resto del día estar mejor. Entonces toda esa información de la glucosa cada 5 minutos, que no es la que tienes normalmente cuando te mides, por más veces que te midas al día, te ayuda a tomar decisiones en cuanto a ajustes. No es una herramienta que te sirva para tomar decisiones al momento, como por ejemplo para ponerte un bolo de insulina para comer o que veas ahí un dato que está alta la glucosa y que te corrijas con esa información. Siempre se requiere el medirse la glucosa capilar para tomar una decisión sobre una corrección o sobre un bolo de alimentación, porque tiene cierto desfase la información que hay en el medidor del sensor contra la del momento, unos 20 minutos de desfase. Entonces siempre es mejor tomárselo. O sea, no te evita el tener que puncionarte el dedo para tomarte la glucosa. Más o dos veces al día por lo menos hay que calibrarlo. Pero si es una herramienta que te ayuda a ver tendencias y que te ayuda en momentos así, como que voy manejando y no puedo hacer un alto para medirme la glucosa, pues asomarte a ver si la tendencia es que va subiendo, que va bajando o que te estás manteniendo estable. Entonces en ese sentido es útil, nos puede ayudar. Excelente, muchísimas gracias a ustedes dos. Doctor, ¿cuál es la relación que hay entre la microinfusora y el monitor continuo? ¿Cuál es la ventaja de utilizar las juntas? Evidentemente aquí, y esa sería la gran ventaja, es que sí se puede utilizar como una herramienta conjunta. Sabemos que hay otros monitores continuos de glucosa en el mercado que al final de cuentas nos van a dar lo mismo, cifras, tendencias y demás. Aquí la ventaja es que si lo usamos como un sistema integrado, eso nos permite tomar siempre mejores decisiones. Al final de cuentas, incluso hoy día con las microinfusoras más nuevas, existe una función de autosuspensión, que eso ya lo podremos ver con más calma, pero sí puedo pensar que esa es para mí la mejor de las ventajas de un sistema integrado. Digamos, si el paciente trae el monitor continuo de glucosa y lo trae conectado a su microinfusora y el sistema dice que la glucosa bajó de 70, por poner un ejemplo, yo puedo programar esa función para que al bajar de 70, la microinfusora dé la indicación de suspender la administración de insulina. Ese rango ahorita yo lo pongo como límite, como se puede poner en cualquier rango que el médico o el paciente decida. En ese sentido, la microinfusora va a dar una alarma y va a avisar que la glucosa está baja y el paciente tendría que corroborarla. Si la corrobora y resulta que está baja, pues va a decidir suspender o comer o hacer algo. Si resulta que no está congruente la cifra, el paciente siempre va a tomar la decisión en función de la glucemia capilar. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo, esto sucede mucho, que el paciente no escucha la alarma y se queda dormido en la madrugada y la microinfusora va a suspender durante dos horas la administración de insulina y después la va a reiniciar en forma automática. Eso sí nos protege en muy buena medida de eventos de hipnosemias graves. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, para el ejercicio, que también nos puede ayudar mucho este sistema integrado. Sobre todo, insisto, la gran diferencia es cuando ya se tiene la ventaja de la función de autosuspensión. Eso da una gran ventaja. Y obviamente también, lo que ya mencionaban Mariana y Elena, pues por las tendencias que trae el paciente, si resulta que va manejando y les toca el confesionamiento en la Ciudad de México, que ya saben que casi nunca pasa, eso de repente tal vez no trae una colación, ¿no? Y de alguna manera, el ver las tendencias puede permitir suspender la administración de insulina durante unos minutos y, digamos, preverlo, hacerlo antes de que la glucosa esté muy baja, que eso sería también una gran herramienta. Perfecto. Ustedes todos han mencionado algo y es una de las preguntas que recibimos. Utilizar el sensor reemplaza los monitoreos de glucosa capilar, pero quiero que ustedes por favor hagan hincapié porque esto es una de las preguntas más frecuentes y es uno de los misconceptions, de los errores que la persona piensa, dice, bueno, pues tal vez a mi hijo lo voy a poner el monitor o lo voy a utilizar yo y no me tengo que chequear más de manera capilar. Digo, si me preguntas mi opinión como paciente, no experta profesional de la salud, no reemplaza de ninguna manera una cosa a la otra. Es un complemento para quienes necesitan o quienes están interesados en una terapia mucho más intensiva. Siempre he pensado que este tipo de terapia es la microinfusora junto con el monitoreo, es para gente que no solo es muy disciplinada, sino que está muy interesada en tener rangos y objetivos de glucosa muy cercanos a los de alguien que no vive con diabetes. Entonces es para gente muy trabajadora, muy minuciosa, muy obsesiva, con médicos como el doctor Antillon que seguramente será muy obsesivo con las cifras de glucosa de sus pacientes. Entonces la verdad es que no reemplaza una cosa a la otra, pero sirve como un muy buen complemento para evaluar tendencias generales de hacer ajustes muy finos. Por ejemplo, en casos específicos como embarazo, me parece una excelente herramienta pues se intentará de todas las maneras posibles que la glucosa esté dentro de un rango muy saludable las 24 horas del día. En lo personal te digo que no lo ha sustituido, de hecho se necesita del monitoreo capilar para calibrar el aparato, para que los resultados sean muy cercanos a los del monitoreo convencional. Entonces no lo sustituye, pero sí da cierta flexibilidad en, como decía Elena, a la hora de manejar o aventarte de un paracaídas con un medidor convencional, pues es realmente complicado. Escalar una montaña con un medidor convencional también es muy complicado, entonces puede prestarse para ese tipo de cosas que te dan flexibilidad y un poquito más de libertad. Más en el caso de los niños, yo he visto, he tenido la oportunidad de ver algunos niños con el medidor, el sensor, y en el ambiente escolar también es una gran ventaja, pues los maestras pueden aprender a analizar ciertas tendencias y comunicarse de manera más eficaz con los papás. Entonces, aunque no lo reemplazas, sí es un interesante complemento, especialmente para quien está interesado y también para quien lo puede pagar. Bueno, pues creo que ya Mariana concluyó lo mismo. Si no sustituye la medición de glucosa capilar, te da información que te permite tomar alguna decisión en el momento también y ver, pues, cómo está tu glucosa en ese instante. Y eso puede ser muy, muy útil y muy práctico, pero no lo sustituye. Doctor, Mariana utilizó una palabra que quiero que usted por favor nos explique, calibrar. ¿Por qué es importante hacer esas calibraciones? ¿Qué quiere decir eso? Y el calibrar va a significar que la medida que voy a tener en mi glucosa capilar va a ser exactamente la misma que voy a tener en mi monitor. Ok. No, definitivamente, y voy a empezar con esa segunda parte. No va a ser igual, retomando un punto que mencioné al principio, que la glucemia capilar, pues, mide en sangre, por supuesto, y el monitor continuo mide en el espacio intersticial. Hay un pequeño desfaz y puede una variante de 20, 30 miligramos por decilitro. Pero además, vamos a poner un ejemplo. En el momento que un paciente tiene una hipoglucemia corroborada con una medición de glucemia capilar, para que se recupere esa hipoglucemia va a consumir algunos carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se va a recuperar mucho antes la glucosa en la medición capilar, que en el sensor va a tardar más en llegar la glucosa al espacio intersticial cuando come el paciente. Entonces, por eso lo importante y la mayor utilidad del monitor continuo de glucosa son las tendencias. No va a sustituir, y esto es importante en el sentido del funcionamiento. Digo, yo no soy muy tecnológico para ver los detalles del funcionamiento del sensor. Pero a final de cuentas, el paciente tiene que estar calibrando el aparato para que la medición capilar tenga más cercanía con la medición del monitor. Y eso es muy importante. Ahora, el paciente lo va a calibrar en momentos en los que hay estabilidad en la glucosa. No se vale calibrarlo cuando el paciente tuvo una hipoglucemia de 40 y va a comer algo y le va a subir a 400. Eso no va a permitir una buena calibración. Lo ideal es calibrarlo por las mañanas, antes del alimento, cuando la glucosa está estable. Siempre hay que calibrarlo mínimo dos veces al día. Se puede calibrar tres, cuatro veces al día. Pero ese momento de la calibración nos va a permitir que haya más cercanía entre ambas mediciones. Y eso es muy importante. Ahí, cuando los pacientes empiezan a usar el monitor continuo de glucosa, pues mucha gente se desespera si le ponemos muchas alarmas, si hay muchas otras cosas que generan ruido en el paciente. Entonces, eso es importante. De repente también el sensor puede perder la conexión con la microinfusora y hay que buscarlo y hay que, vamos, hay que, como lo mencionaba Mariana, se necesita cierto grado de obsesividad, en el buen sentido de la palabra, para lograr empatar toda esta tecnología con la vida cotidiana. Si yo espero que me pongo el sensor y él se va a encargar de todo, ahí sí estoy en problemas. Eso no va a funcionar, pues. Nosotros vamos a hacer que esa tecnología funcione, no al revés, ¿no? Hay que tener mucha paciencia cuando comienzan las alarmas o si tal vez tenemos niños y entonces son de los que no te avisan o tienen una alarma y están tan entretenidos jugando que cuando entran a la casa ya lleva en alarma por mucho tiempo y uno como que, pero por favor, para eso la estás utilizando, doctor. Otra pregunta. Usted mencionó que hay que calibrar varias veces al día. Explicó que se calibra cuando está de manera estable. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que esa medida capilar que estamos entrando sea correcta? ¿Tenemos que utilizar algún glucómetro específico o tenemos que hacer algún proceso específico para asegurarnos que esa medida capilar sea confiable para luego entrarla al sensor? Bueno, no un medidor específico. Digo, de repente, obviamente, de acuerdo al monitor continuo de glucosa que se utilice, puede haber glucómetros que estén configurados, digamos, ¿no? Y que incluso, vamos, Metronic tiene un glucómetro que ya hace el link directo, que ya no tiene uno que meter la cifra manualmente. Eso ayuda, por supuesto, porque al medirse, inmediatamente la cifra va a pasar a la microinfusora y nos va a pedir si esa cifra la queremos usar para calibrar o no. Nosotros vamos a decir sí o no. En ese sentido, vamos, ayuda, pero se puede calibrar con cualquier glucómetro. Ahora, habría cosas que ahí me gustaría mucho ahorita ver la opinión de Elena y de Mariana, que, pues a veces a todos los pacientes que les ha pasado, que se midieron, y ¿cómo que tengo 480 si no comí? No comí, pero estaba, recién había tomado un dulce con la mano o alguna cosa así, ¿no? Entonces, obviamente, las medidas de higiene básica, lavarse las manos, enjuagarse, limpiarse bien, pues, si no tenemos cuidado con eso y si tomé un frasquito con miel y la orillita tenía miel, pues me va a dar una lectura falsa muy alta. En ese sentido, hay que ser cuidadosos. Y eso es lo mismo con sensor que sin sensor. De alguna manera, también, si vamos a calibrarlo, como lo he mencionado hace unos minutos, hay que hacerlo en momentos de estabilidad de glucosa, no cuando esté al efecto el ejercicio, no cuando viene la glucosa bajando o subiendo muy rápido, ¿no? Eso hay que empatizarlo. Pero bueno, los detalles de la vida cotidiana, yo creo que Elena y Mariana nos pueden ahí dar sus experiencias y vivencias, ¿no? En cuanto al monitoreo de glucosa, pues sí, como todo en diabetes tipo 1, sobre todo, hay que ser muy específicos y muy detallistas y muy cuidadosos, sobre todo con el tema de la higiene, ¿no? Nada más con el monitoreo, con la aplicación de la insulina, con el cambio de la canula, con el cambio mismo del sensor. Hay que tener especial precaución. Sí he encontrado, de pronto, diferencias importantes entre la lectura que arroja el sensor y la lectura que arroja mi medidor convencional. En realidad no he encontrado diferencias muy grandes que ameritaran que yo me desilusionara del producto, pero sí he encontrado con frecuencia que las diferencias no me sirven para tomar una decisión en tiempo real, pero me sirven para analizar qué pudo haber estado pasando. No sé, a lo mejor es que comí algo que está haciendo que mi glucosa se eleve o hice actividad física que está haciendo que mi glucosa vaya reduciendo y en ese mismo sentido el sensor me proporciona esa información para que yo pueda planear anticipadamente y que pueda tomar más precaución. Si salen, por ejemplo, dos flechas indicando, dos flechas hacia abajo, pues seguramente en algún momento tendré una hipoglucemia bastante severa y requeriría ayuda. Entonces si salen esas dos flechas en el sensor, no tomo en cuenta el valor para tomar la acción, sino en ese instante tomo mi medidor convencional, reviso y confirmo esa información y entonces ya procedo a tomar una medida preventiva. Pero me ayuda en ese sentido a estar más preparada y tener más precaución en todo lo que hago en general. Elena podrá confirmarlo con sus clases de baile. Sí. 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 Ay, si me escuchan ya, es que no sé si tengo el miedo. No, ya no. Bueno, pues sí. Lo que decían de las manos sucias, ustedes hagan el experimento un día. Agarren una tableta de glucosa y tómense la glucosa habiendo tomado la tableta en las manos y después lávense la mano y comparen el resultado de teniendo las manos sucias con una tableta de glucosa, que es muy común que tengamos entre las manos, y con las manos limpias. Y sí cambia abismalmente la medición. Entonces, es muy importante tener las manos limpias y secas cuando nos tomemos la glucosa, porque sí puede haber diferencias importantes. Y bueno, lo que comentaba Mariana del ejercicio, es así, yo he tomado decisiones gracias a las tendencias que observo en el sensor para ponerme alguna basal temporal cuando hago ejercicio. Entonces, si veo que la glucosa está estable, está planita, pues a lo mejor no hago ningún cambio. Pero si veo que la tendencia es que la línea va hacia abajo, hacia abajo, entonces quizá reduzco la basal temporal. Pues me ayuda a tomar ciertas decisiones el ver el monitoreo continuo. Ahora, también hemos hablado de mucho de las ventajas. También tiene sus desventajas. Hay que pensar, como decían, es un aparato al que hay que ponerle atención. Necesitamos calibrarlo dos veces al día, ver que la pila esté cargada, porque puede fallar la señal. Después de unos tres, cuatro días de uso ya, la señal puede ir fallando. Entonces, te marca sensor perdido. Y también hay que ser como muy pacientes, porque a veces vemos la tendencia, yo creo que a mí me ha pasado, no sé Mariana, que vemos que la tendencia va hacia arriba. Y entonces, así entramos en pánico y decimos, no puede ser, va hacia arriba y nos ponemos un bolo de corrección. Y al rato resulta que no le dimos tiempo y en realidad la curva ya había dado la vuelta y ya iba para abajo. Entonces, no le dimos tiempo al bolo que nos pusimos quizá hace dos horas de hacer su efecto completo. Y cuando vemos que está muy alto, entonces nos espantamos y ponemos un bolo y sobrecorregimos y entonces va para abajo. Bueno, a mí me ha pasado. Entonces, el no tomar decisiones con lo que diga el sensor y ser muy paciente y estar consciente de cuándo fue el último bolo que me puse, hace cuánto que estuvo. Igual, si tengo una hipoglucemia y ya me corregí y sigo viendo en el sensor que está baja la glucosa, pues también tener la paciencia de esperar a que me va a subir la glucosa y tomar la medición capilar. Entonces, para personas que quizá sean muy susceptibles a estar viendo todo el tiempo en la pantalla estos números, pues a lo mejor no es tanto para ellos. Tenemos que pensar en qué lo vamos a utilizar. También se calibra cada 12 horas. Entonces, si yo lo calibre a las 7 de la mañana, va a sonarme la alarma a las 7 de la noche para pedirme medir glucosa ahora, exigirme que me mida la glucosa para poderlo calibrar. Si de casualidad, a la hora que yo comí a las 2 de la tarde, le metí ese valor como calibración y después se me olvidó y en la noche ya no sonó, a las 2 de la mañana puntualmente sonará el sensor y no habrá quien lo calle hasta que no me despierte y le meta la medición de glucosa a las 2 de la mañana. Entonces, hay que estar conscientes de eso y ser muy cuidadosos de ver a qué hora fue la última calibración que le di para evitar que me despierte a las tantas de la madrugada. Entonces, esas cosas sí suelen ocurrir. Tienes más alarmas que pues te están interrumpiendo durante el día, entonces considerar que eso se va a incorporar a tu vida. Doctor, tenemos aquí varias preguntas y esto es una mamá de un chico en Argentina, María Constanza, su niño utiliza el sensor y ya mencionó que tiene un poco de problema que a veces pasan los 6 días y no ve números completamente cercanos unos con los otros que ella lo utiliza para la tendencia. Pero ella quisiera saber cuándo ella sabe si tiene que cambiar el sensor o es algo que va a ser normal, que vamos a tener pues una diferencia un poco grande pero que sí puede utilizar las tendencias. Bueno, diferencias va a haber, como decía yo, 20-30 miligramos es como una diferencia muy esperable, siempre y cuando tengamos buenas calibraciones y demás. Es muy común, sobre todo al inicio de la terapia con el monitor continuo de glucosa que entre la desesperación, que la mamá o el paciente digan, es que aquí me marca 100 y el sensor dice 300 o al revés, ¿no? En ese sentido hay que ser pacientes y depende, digamos, lo que está a nuestro alcance siempre es el hacer calibraciones adecuadas en momentos oportunos y el ver esas tendencias. Yo lo que creo con el sensor es que hay que ir incorporando paulatinamente a la terapia y si en un principio le ponemos 10 alarmas, nos vamos a volver locos. Por eso mencionaba yo hace rato la mayor de las ventajas que es la autosuspensión en caso de hipoglucemia. Esa para mí sí es una ventaja impresionante porque nos permite muchas veces que la familia, incluyendo al paciente, puedan dormir toda la noche sin interrupción alguna y sin preocupación si ya tenemos todo el proceso adelante de cómo tomar buenas decisiones. Entonces, la calibración, normalmente el sensor, el sensor no, el sensor en light dura seis días prácticamente, el sensor previo dura un poco menos. Siempre va a haber pequeñas varianzas entre un paciente y otro y la verdad es que puede ser que a los cinco días y fracción ya empiece a dar señales de que no hay información. De alguna manera, así como el catéter de insulina sabemos que puede fallar, también el sensor se puede doblar, se puede mover, se puede perder la señal y sabemos que hay que cambiarlo cuando ya nos está dando esas señales de mucha diferencia entre una medición y la otra. Y acuérdense siempre que cuando tenemos dudas, nuestras decisiones las vamos a tomar siempre con la glucemia capilar, no con el sensor, ¿no? Entonces, ya lo mencionaron el animal y mariana no lo sustituye, es una herramienta que sirve mucho en actividades especiales, en el ejercicio, en las noches, por ejemplo, cuando se tiene una actividad física mucho más demandante de lo habitual, vamos a evitar mucho menos riesgo de hipoglucemia con el uso del sensor. Entonces, yo creo que si lo usamos como una herramienta más y recordamos que cada quien tenemos que ir aprendiendo poco a poco a usarla mejor, médicos, educadoras, pacientes, familiares, pues vamos a ir logrando poco a poco mejores funciones, ¿no? Y la otra cosa, por supuesto, es que lo exacto del sensor ha cambiado mucho con los sensores nuevos, ¿no? O sea, sí había diferencias muy drásticas con los sensores anteriores y esto ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Entonces, todo eso hay que entender que las cosas van evolucionando desde el desarrollo tecnológico, ¿no? Doctor, yo creo que un punto que es muy importante, que Elena lo mencionó, es que tenemos que conocer cómo trabaja la insulina, cuál es ese tiempo de trabajo, cuál va a ser el pico, porque nos puede pasar que nos podemos desesperar. Como Elena dice, vemos que está esa flecha completamente vertical hacia arriba y uno con el, como que dice, pues quiero enviar una corrección, pero no tomamos en cuenta que todavía hay insulina trabajando, o sea que para mí como mamá yo creo que es muy importante que todos entiendan eso, porque si no entonces nos vamos a meter en otro tipo de problema, que es que vamos a tener hipoglucemias seguras y no queremos eso. Para eso es que tenemos esta herramienta. Creo, Mila, que hay varios puntos ahorita a mencionar con tu comentario, que igual nos ayudarán Mariana y Elena a complementarlos, pero tendríamos que empezar con el momento en el que se administra el bolo. No es lo mismo en el que se administra el bolo con cierto alimento justo un minuto antes, que 10 o 15 minutos antes, que sería lo ideal en condiciones generales, salvo niñas pequeñas que pueden tener riesgo de hipoglucemia, ¿no? Eso se discutiría. Pero lo ideal es que el bolo lo administremos cuando menos 10, 15 minutos antes en condiciones generales, insisto, a excepción de niños pequeños que no sabemos si van a comer o no, pero eso influiría. El metabolismo de la insulina va a variar de paciente a paciente, pero sabemos que el máximo pico de acción, el momento más fuerte de acción, la insulina la va a alcanzar entre dos horas y dos horas y media después de administrarlo. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo inventado. Si un niño de 9 años se pone un bolo de insulina cuando lleva comida a una dona, pues esa dona a los 15 minutos de comérsela la glucosa se va a ir a las nubes, porque de entrada el bolo se lo administró un poco después. Y además, pues hay que recordar el índice glucémico que puede tener una dona, como cualquier alimento, ¿no? En ese aspecto, si la mamá ve que la dona empezó el paciente con 90 de glucosa, pero se administró el bolo a media dona y a los 10 minutos va en 380, pues ni siquiera ha empezado a actuar el bolo que le administró. Y si ahí le pasa un segundo bolo, porque se desespera y le pasa un bolo manual, pues va a causar un hipoglucemia tardía, porque además la dona va a subir muy rápido, pero no va a dar mucho el efecto de glucosa alto, ¿no? Entonces todo hay que entender, pues, el mecanismo de acción, el índice glucémico del alimento, qué tanta fibra o no fibra tiene el alimento, si el paciente hizo ejercicio antes o no hizo ejercicio antes, y todo eso es básicamente educación en diabetes, pues. Esa es parte de la parte central de entender cómo funcionaría todo esto, y realmente esto pasa con monitoreo continuo de glucosa o sin él. Lo que pasa es que con monitoreo vamos a tener más herramientas para entender por qué el paciente a los 10 minutos de que comió ya va en 300 la glucosa, ¿no? Entonces, y luego hay que entender que el máximo efecto que dijimos son dos horas y media, pero hasta 3, 4 horas va a seguir actuando esa insulina. Y hay que entender también el momento en el que se encuentra el paciente en la diabetes. Un paciente que está recién diagnosticado todavía tiene producción de insulina, aunque use una microinfusora. Entonces, no va a requerir una corrección tan fácil como lavar que hay un paciente que lleva 10 años de evolución, ¿no? Doctor, por favor, nos están preguntando si usted fuera tan amable y nos enseñara, nos mostrara el sensor en la cámara. Claro. Este es el Enlight, acá se los voy a mostrar. Ahí, a ver, lo voy a poner de perfil, que creo que es la mejor manera. Es que ahí como que contra la luz. Ahí está acostadito, hacia abajo es un mini alambrito que deben alcanzar a ver. Ahí tal vez con el fondo de mi saco se ve mejor, que es oscuro, pero ahí se ve. Es algo muy, muy delgadito. Entonces, eso también se puede mover, se puede salir. Ahí con el fondo de mi saco, ya me estoy volviendo aquí camarógrafo. Con el fondo de mi saco se alcanza a ver muy bien. Son muy delgaditos esos sensores. El alambrito, digamos, válgame la expresión, es muy, muy delgado. El filamento, para ser más propio, es muy delgado. Realmente es otra cosa, que no es algo molesto. El sensor previo, la verdad, la verdad es que sí era un poquito molesto. Seguramente Elena y Mariana llegaban a usar tanto el sensor anterior como el nuevo, y hay una gran diferencia realmente. Sí, esa era la próxima pregunta. ¿Duele utilizar el sensor? Sí, el sensor anterior, la verdad es que era bastante doloroso. Uno que entra a 45 grados, la aguja es un poco más grande que las cánulas, y un poco más gruesa. Entonces, la verdad, sí era como un arpón. Tenías que ser muy valiente para ponerte el sensor. La verdad, sí, sí era doloroso. El nuevo modelo del sensor, que entra a 90 grados y es más delgadito, y tiene un insertador que es un poco más complejo el ponértelo, pero no doloroso. Entonces, ya es una gran ventaja. Aunque tenga más pasos el colocártelo, no duele como el otro, que sí era un verdadero arpón. No sé, Mariana, creo que no has probado todavía el nuevo. No, de hecho, sigo a la antigüita con los sensores viejos que todavía me quedan. Digo, sí, sí, bastante doloroso, entre comillas. La verdad es que aquí en casa siempre hemos pensado en todas esas cosas dolorosas como una inversión. Finalmente, pues, son las únicas cosas que tengo yo a la mano para asegurarme de que mi estilo de vida pueda seguir siendo el mismo. Entonces, que me duela tantito o muchito una vez al mes, pues, para mí no es tan significativo como tener una gráfica que me ayude a asegurarme de que mi glucosa siempre esté entre 70 y 110, porque así me gusta a mí. Entonces, pues, la verdad es que lo doloroso a mí se me olvida. Y sí he visto a niños, me tocó tener la oportunidad de ayudarle a una niña de 6 años a colocarse el antiguo medidor, el antiguo sensor. Y aunque sí lloró un poquito, la verdad es que esa herramienta le proporcionó mucha tranquilidad, no solo a ella, sino a la familia. Entonces, finalmente, si te duele o no, es como pensar, si te duele o no el monitoreo convencional, pues, a lo mejor sí, ¿no? Pero no tenemos otra manera todavía de saber cómo están nuestros niveles de glucosa más que con estas herramientas que ya existen. Si duele o no, la verdad es que a mí me da igual. Bueno, pero a lo mejor tendría yo que probar el nuevo para tener una opinión menos suficientiva, pero hasta ahorita no me parece tan importante. Y ya cuando lo pruebes, tu vida cambiará. Ya cuando lo pruebes, seguramente cambiaré de opinión y sí consideraré que hará un horrible arpón. Pero hasta ahorita la verdad es que no me ha quitado horas de sueño. A mi marido sí, porque hace mucho ruido en la noche. Ha sido casi motivo de divorcio en las madrugadas, pero entendemos que aunque estuve en eso, me ha rescatado de morir un par de veces por hipoglucema. Entonces, en el fondo estoy segura que él también lo agradece. Pero, pues, bueno, son cosas que se tienen que ir evaluando y defender también de cada persona y de cómo quiera vivir cada persona, además. Doctor, tenemos una pregunta aquí. El filamento tiene algún componente. En el caso, por ejemplo, sí. Contesta, Elena. Luego voy a una pregunta que tengo para el doctor. Ah, ok. Antes de la pregunta. Ah, por ejemplo, en mi caso, esta función de la autosuspensión, yo no la utilizo. Pero en mi caso particular, yo siempre he sentido mis hipoglucemias. Aunque sea en la madrugada, mi cuerpo me despierta. Y es más, no me deja dormir. Cuando tengo insomnio, generalmente es porque hay una hipoglucemia. Así, no puedo dormir, no puedo dormir, me mido y a lo mejor la glucosa está en 60. Entonces, y yo sé que si me suspendo la basal por dos horas, bueno, mi glucosa se iría a 300 y 400 y al infinito. Entonces, yo no utilizo esa función de la autosuspensión. Prefiero ponerle el nivel que me avise si estoy a lo mejor ya en 50 y entonces me despierte. Pero yo no la utilizo, por ejemplo. Pero en casos de gente que no sienta las hipoglucemias o en niños pequeños, bueno, eso es una maravilla. Pero lo mismo, en cada caso tienes que decidir qué herramientas funcionan para ti y qué herramientas no. Doctor, la pregunta que tenía es si el filamento tiene algún componente que provoque alergia. Pues, en realidad, yo diría no tanto alergia. Puede haber gente que sea muy sensible, no tanto al filamento, sino incluso a las telas, no la tela, el plástico, digamos, que va pegado al cuerpo y todo. Al filamento yo no he visto reacciones locales, pero sí he visto reacciones locales en función de, con lo que se cubre la piel. Pero realmente el filamento no me ha tocado ver. Sí, como cualquiera, cuando recuerden que todavía hay hospitales en México que ponen tela adhesiva para sujetar una venoclisis, no, bueno, pues eso es una violencia total. Entonces, en ese sentido, las reacciones locales pueden existir. Realmente el filamento es muy finito, muy delgado, y yo no he visto que cause una reacción local, pero sí las telas, o los, ¿cómo llamarlo?, las telas con las que pegamos los adhesivos, pues, con las que pegamos la, ya sea el catéter o el sensor, pueden causar reacciones locales, ¿no? Doctor, ¿y en qué áreas, Mariana y Elena, que ustedes, como usuarias, ¿en qué áreas ustedes recomiendan utilizarlo? Y a las chicas, como usuarias, ¿cuáles son las áreas que más les ha gustado utilizarlo? La verdad es que yo ya he aprendido con el tiempo que me puedo poner esas cosas casi donde se me pegue la gana. Yo siempre me lo conozco. Y en este momento hemos visto unos videos donde hay gente muy valiente que se la pone en lugares que de verdad a nosotras más nos lo cubrirían. El sensor, generalmente a mí me es más cómodo ponerlo en el abdomen, porque es el lugar donde me cuesta menos trabajo la movilidad. O sea, me considero una persona bastante activa y mi hijo también es muy activo. Entonces, tener que estarlo moviendo de un lado para otro y corriendo y esas cosas, me parece mucho más cómodo en el abdomen. Me duele menos en el abdomen, me salen menos ronchas por el adhesivo en el abdomen, aunque lo he intentado en el brazo también. Este, depende mucho de cada persona. En la espalda baja, en la parte de atrás de la espalda, este, en el gordito de la espalda también es una muy buena zona porque prácticamente no se siente, no se percibe, pero es difícil la colocación si no estás con alguien que sepa y que pudiera ayudarte. Aquí en casa mi hijo ya es un experto ayudante, entonces eso ha ayudado enormemente que exploremos nuevas zonas, pero sí se necesita como de mucho apoyo para hacer esas cosas. Pero el abdomen sí sin duda me parece un excelente lugar. En la pierna he visto también gente que lo ha colocado ahí, pero todavía no me atrevo lo suficiente. Tal vez con el nuevo que Elena me va a regalar, tal vez ahí ya sea el momento de hacer eso. Pero todavía no, ya les platicaré. A ver qué tal. Gracias. Yo, por ejemplo, al revés, en el abdomen nunca me lo he puesto. Generalmente cuando me pongo las cánulas en el abdomen es donde menos me duran, se me infectan más rápido, se me despegan, como que es una zona en donde está el pantalón, coincide o me agacho, o no sé cómo me siento, no sé qué pasa, pero en el abdomen no es para mí un buen lugar. Yo donde siempre me lo coloco es en la parte baja de la espalda, en el gordito, así ese es mi lugar favorito. Pero sí, como dice Mariana, sí necesito hacer un poco de contorsión para podérmelo colocar. Ahora con el nuevo insertador es más fácil, pero sí, sí hacía yo, así terminaba como con la tortícolis de ponérmelo ahí. Pero ya una vez colocado, para mí es el lugar más cómodo. Y siempre lo cubro con microporo. Aunque trae por ahí algunos adhesivos y tal, siempre tenía el problema de que te bajas del pantalón, te lo subes, o se te atora el borde en algo y te lo arrancas y eso da muchísimo coraje. Entonces lo cubro con microporo. Y realmente lo que me puede causar más irritación, como dicen, es el adhesivo del microporo, pero prefiero eso a que se me despegue el sensor. Entonces siempre me lo coloco ahí o también me lo he puesto en las piernas. Y es importante colocarlo lejos de donde te colocas la cánula, no juntitos. Entonces si te pusiste el sensor del lado izquierdo, pues la cánula te la piensas poner en el mismo lugar, pero del lado derecho, que no estén juntitos. Bueno, yo creo que ya con lo que menciona ahorita Mariana y Elena, realmente el problema puede llegar a ser en niños pequeños, que no tienen tanta área, tanta superficie para el uso de los dispositivos. Y un niño pequeño, por ejemplo, para el catéter de la insulina, pues no puede ver en los brazos porque sus brazos son flaquitos. Ya niños más robustos, más grandes, igual. Pero lo mismo aplicaría para el sensor. Y aquí tal vez lo que vale mucho la pena resaltar, como algo que todos saben, pero hay que siempre recordarles, que hay que estar cambiando los sitios de aplicación, ¿no? Tanto para el sensor como para el catéter. Si no estamos rotando esos sitios, va a haber más reacciones locales, tanto en la piel como en el tejido subcutáneo y todo esto. Entonces eso es muy importante. Y ahí entraríamos al terreno de qué tanto tiempo se lleva a usar el sensor, ¿no? Y eso puede hacer la diferencia. Yo creo, y la mejor respuesta de eso para saber la comodidad es la de Mariana y Elena, pero bueno, sencillo no es. Yo me he puesto el sensor sin tener diabetes dos, tres veces, desde los sensores anteriores a este, sí se siente muy diferente Mariana, por cierto. Aunque lo he usado poco tiempo. Sin embargo, pues ahí lo importante es, pues, siempre estar con la disposición de aprender poco a poco las ventajas de estas tecnologías, ¿no? Doctor, tenemos una pregunta, dice, hay que removerlo, o las chicas también, hay que removerlo al viajar o durante alguna visita médica, me imagino que será alguna radiografía, alguna tomografía, cosas así. Claro, en el sentido de exponerlo a radiaciones, sí, sí hay que retirarlo, ¿no? Si se hace una tomografía, si se hace una resonancia magnética, ese tipo de cosas, hay que quitarlo para no exponer y someterlo a que se pierda la señal, se pierda la efectividad, se puede descalibrar, el mini-link se puede arruinar literalmente, entonces hay que retirar esos dispositivos y no exponerlos, ¿no? Durante el viaje, yo tengo mi visión como médico y me interesaría mucho ver la opinión de Mariana y de Elena, pero como médico a mí me ha parecido una herramienta fabulosa en viajes largos, ¿no? Cuando se va a Europa, cuando se va, ahora sí que al otro lado, el charco, da demasiadas ventajas el sensor, entendiendo que hay que estarlo calibrando y todo esto, pero nos permite ver tendencias mucho más claro, la verdad es que, sobre todo en niños, los niños suelen emocionarse mucho con los viajes y eso puede modificar sus cifras de glucosa, con la mayor parte de mis pacientes, digo Mariana y Elena, ya no son niñas, pero los niños suelen elevar mucho su glucosa durante los viajes, entonces el sensor nos ayudaría mucho, junto con la misma administración de la insulina, a través de la microinfusora, por supuesto, ¿no? Pero para mí, para viajar, digo un viaje corto, pues no tiene mayor relevancia, ¿no? Pero un viaje de 10, 11, 12 horas hacia Europa, a mí me parece una gran ventaja. Hay que tomar en cuenta también en el tema de los viajes, que en México en nuestros aeropuertos todavía no están muy acostumbrados a ver dispositivos como estos, entonces sí causa como cierto temor y cierta alerta y cierto fastidio tenerles que explicar de qué se trata. Ya hace tiempo Metronic publicó en algún sitio las recomendaciones para quienes normalmente podemos viajar, sobre todo en los sistemas de seguridad en Estados Unidos. Hay ciertos sistemas en donde se hace un escaneo de cuerpo por completo, por los que no se sugiere que pase la microinfusora y que tampoco pase el sensor, y nos sugiere el mismo laboratorio que optáramos por una revisión manual. La verdad es que con esa información y con la carta que normalmente nos proporciona el médico, ya es casi de gane y de seguro que vamos a pasar, aunque sí con frecuencia hay que dar una larga serie de explicaciones. En mis últimos viajes a congresos en Estados Unidos ha sido menos complicado, porque cada vez hay más gente que los utiliza, entonces ya están un poquito más acostumbrados a ver este tipo de aparato, pero aún así la revisión a veces podría ser cansada. Entonces lo importante es estar en comunicación con el médico y saber por qué tipo de seguridad sí podemos pasar con los dispositivos y por qué tipo de seguridad, ¿no? Sí, yo por ejemplo en los viajes nunca me lo he desconectado. O sea, pasar por el arco del aeropuerto, eso no pasa nada. Son los escáneres de cuerpo completo que a veces sí hay, y sobre todo en viajar a Estados Unidos, en eso sí será importante desconectarlo. Bueno, es desactivar el sensor, pero yo por ejemplo en los aviones y esto que te dicen, no, y cualquier dispositivo de transmisión, yo nunca lo he desconectado. Porque para mí es una herramienta súper valiosa durante el vuelo, o sea, necesito saber cómo va el asunto. Tenemos otra pregunta, ¿se puede nadar con el sensor si se pierde la señal y cuánto demora en reconectarse? La señal seguro se va a perder por la distancia, ¿no? Sí, vamos, se va a perder la señal. Reconectarlo es una cosa de, no sé, 10 segundos, no se tarda uno más. Hay que buscar la señal. Ya cuando salió de la alberca el paciente y todo, y ya se va a conectar, simple y sencillamente hay que apachurrar botoncitos para llegar a buscar el sensor y no se tarda nada en realidad, ¿no? Pero obviamente al tener más de, no sé qué distancia tenemos para la señal, 2 metros alcanza la señal normalmente, ¿no? Más de 2 metros se suele perder fácilmente la señal. Entonces en la alberca evidentemente se va a perder inmediatamente, pero reconectarlo, vamos, no hay que quitar el sensor, hay nada más que relocalizarlo, pues, ¿no? Sí, a diferencia, no sé si sigue o no. Sí. A diferencia de la cánula y la bomba, que es así para bañarte y para nadar, si te la quitas, desconectas la canulita, que ahora sí no sé dónde la traigo, la traigo acá, esa sí la desconectas. El sensor no hay que desconectarlo, ese sí puedes meterte a bañar y puedes meterte a nadar con él. Nada más se pierde la señal y después hay que recuperarla. Eso es todo. Otra pregunta, ¿hay alguna recomendación acerca de la distancia que debe tener la inserción de la microinfusora y el medidor continuo? ¿Te refieres en cuanto a dónde se colocan, Mila? Exacto, por ejemplo, la persona escoge el abdomen, ¿cuán cerca o cuán lejos deben estar una de la otra? Digamos, unos 8 o 10 centímetros de distancia debe ser suficiente. Yo creo que lo que mencionó Elena hace un rato va más en función de la comodidad, de no traer dos cosas tan pegadas. Pero, en general, pues si unos 8 o 10 centímetros deben ser suficientes, acá Lidia que está conmigo me dio un poco la distancia de cuatro dedos de la mano de un adulto, más o menos serían eso, unos 8 o 10 centímetros. Sí, en el manual dice, yo lo que recuerdo es que en el manual dice que no deben de ir muy juntos, porque también si pones juntito donde estás poniendo insulina y juntito donde está detectando, puede ser que las mediciones no sean tan precisas. Creo que dos pulgadas, sí, lo que dices. Sí, unos 8 o 10 centímetros. Pero yo prefiero. Sí, yo creo que es mucho más práctico que no estén en la misma región anatómica, no en la misma pierna, no en el mismo lado del abdomen, en una pierna, en el abdomen, creo que lo vuelve en general más práctico. Ya en el futuro eso se logrará sustituir con que esté todo en el mismo sitio. Ya hablaremos después. Doctor, ¿una persona que vive con diabetes tipo 2 lo puede utilizar? Por supuesto, por supuesto que lo puede utilizar. El paciente con diabetes tipo 2, recuerden, y lo platicamos hace dos semanas, que también puede ser un candidato para el uso de microinfusora y por lo mismo puede ser un candidato para el uso del monitor continuo de glucosa. El paciente con diabetes tipo 2 es un paciente, digamos, menos inestable en cifras de glucosa, no tan cambiante, pero eso depende mucho de hábitos y depende de muchos aspectos. Entonces, lo que pasa es que un paciente con diabetes tipo 2, y así lo mencionamos hace dos semanas, pues no tiene la cultura de medir mucho su glucosa. Ahí lo hacen de vez en cuando, literalmente. Pero muchas veces con pacientes así, ponemos un monitor continuo de glucosa y nos llevamos la sorpresa de que no está tan estable el paciente, ¿no? Sabemos que no tiene tanto riesgo de hipoglucemia, y así este tipo de cosas, pero es tan claro como que si requiere el uso de insulina en dosis importantes y no solo insulina basal, sino insulina del bolo, también, por supuesto, el monitor continuo de glucosa podría ser una herramienta de grandísima utilidad, ¿no? Perfecto. Recuerden que hoy hemos estado hablando acerca del monitor continuo de glucosa, es una gran herramienta para conocer qué está sucediendo en la glucosa durante todo el día. Tengo una pregunta, doctor, alguien, creo que ustedes ya lo mencionaron, pero ¿cada cuánto tiempo se cambia el sensor? El sensor hoy día prácticamente dura seis días. Podría durar un poquito menos, sí, pues, ¿no?, en función de la actividad física del paciente, pero dura seis días. Entonces, muchos pacientes pueden hacer, si lo usan en forma, ahora sí que en forma continua, el monitor continuo de glucosa, cada seis días lo pueden cambiar, ¿no? Elena y Mariana, estamos ya, nos quedan unos cinco minutos. ¿Qué consejos o qué recomendaciones ustedes le pueden decir a las personas que están considerando comenzar a utilizar el monitor? ¿Algo que es sumamente importante que no deben olvidar antes de tomar esa decisión? Yo creo que parte de lo importante e interesante es encontrar espacios como aquí, en la plataforma, en EstudiaBetes, donde puedes encontrar gente que ya lo utiliza. Sin duda, los consejos del profesional de la salud son la pieza clave, pero conocer a alguien, a un par, que tiene otros tips para contarte, otras estrategias, otros trucos incluso, siempre vale bien la pena. Y es gente que te puede ayudar en el momento de tener cualquier duda. En el uso de los sensores y del aparato en general, de las microinfusoras, el combo, pues, es muy importante la educación en diabetes. Se necesita estar preparado no nada más en el grado intelectual, es decir, saber el conteo de carbohidratos, saber cómo funciona la insulina, saber qué hacer en una hipoglucemia, saber qué hacer en una hiperglicemia, y además, tener una actitud positiva para poder ir cargando por la vida todo eso. Como comentábamos hace ratito en la página, hay que verlo como una inversión. Finalmente, el más valioso bien que tenemos es nuestra salud. Para quienes tenemos hijos, pues, sin duda pensamos en tener salud para vivir muchos años y estar acompañándolos por siempre, ¿no? Pero de qué manera nos vamos a asegurar de que nuestro cuerpo permanezca saludable. Bueno, pues, a lo mejor para quienes vivimos con diabetes tipo 1, haciéndole pensar al propio cuerpo que no tengo diabetes. Bueno, ¿cómo hago eso? Pues, teniendo la glucosa estable y teniendo especial precaución en mis niveles de glucosa. Y si hay herramientas que me van a ayudar en esa tarea, pues, intentar de alguna forma hacerme de ellas. Que si bien, este, siempre hemos platicado que son aparatos muy costosos, pues, hay que verlos como una inversión. Y ya, ese sería como mi consejo más sentido desde el corazón para todos ustedes. Ay, se nos fue, Elena. Vamos a esperar. Pero estoy segura que ella casi diría lo mismo. Ella también lo considera una inversión. Sí, sí, sí. Doctor, ¿y usted? Una pregunta tengo aquí. ¿Quién es candidato para comenzar en el sensor? Perdón, no escuché esa última pregunta. Ya. Ok. Elena, vamos contigo ahora. Yo, pero vine. Ok. Tengo una última pregunta para el doctor. ¿Quién es candidato para utilizar el sensor? Ok. Yo creo que aquí la clave, y ya lo mencionó Mariana, es aquel paciente o familiares que tienen un grado de mucho cuidado, en el buen sentido de la palabra, de mucha obsesión por cuidar la diabetes, de gente que tenga mucha flexibilidad en su estilo de vida. Eso también sería un aspecto muy valioso del uso del monitoreo. Pero alguien que sepa tomar decisiones. Y si no tiene locación en diabetes, un paciente no va a saber tomar las decisiones correctas. Entonces, si le ponemos un monitor continuo de glucosa a alguien que no sabe que hay que corregirse, que no sabe que hay que tomar decisiones, las cosas no van a funcionar. Y entonces, esto va a ser culpa de que el sensor marca una cosa y la glucemia capilar marca otra. Entonces, yo creo que ese es la parte, o el resumen de quién puede ser más beneficiado con esta terapia. Pacientes muy cuidadosos que quieran tener rangos de glucosa lo más cercano a lo normal, muy entrecomillado, ¿no? Lo más cercano a las personas que no tenemos diabetes. Sabiendo que toda persona con diabetes tipo 1 va a tener subidas y bajadas, pues, pues eso es inevitable. Pero quien tenga esa disponibilidad realmente le va a ir muy bien con un monitor continuo de glucosa y que además los tiempos en que lo use, pues, cada quien va a ir decidiendo. Digo, hay muchos estudios que demuestran que usarlo más del 80% del tiempo logra reducir significativamente la hemoglobina glucosilada, pero yo jamás le digo a un paciente si solo quiere usar una vez, una semana al mes que esté mal. Es una decisión muy propia, ¿me explicó? Perfecto. Bueno, queremos agradecer al doctor Carlos Antillón por habernos acompañado en este videochat hoy otra vez. Hoy estuvimos hablando acerca del monitor continuo de glucosa. Como siempre, a nuestras aliadas y compañeras de batalla, Mariana y Elena, que ellas además de haberse educado y ser educadoras en diabetes, viven con esta condición y entienden todos los comentarios que ustedes han escrito a través del chat. Recuerden que tenemos un tercer videochat en dos semanas y ahí vamos a estar hablando acerca de unas funciones un poco más avanzadas para estas personas como Elena que tal vez bailan, cómo aprender a bajar esos basales y todo lo que podemos, todas esas funciones que nos puedan ayudar y dar una manita adicional en el manejo de la diabetes. Deseamos a todos que tengan una excelente semana. Chicos, despídanse, una oportunidad aquí. Adiós. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos entonces en nuestro próximo videochat. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través del chat, que yo sé que siempre Mariana y Elena se quedan un ratito por ahí y contestan una que otra preguntita más. Así que a todos muchísimas gracias. Muchas gracias a Medtronic por haber hecho posible este videochat y nos vemos la próxima semana. Bye, bye a todos. Bye. Adiós. Bye.